El modelo CTR 360 Maestri 3 de Nike recibe una nueva combinación de colores, en este caso que combina el blanco, verde y amarillo. Como todos sabéis, CTR 360 es un concepto de bota pensada para los jugadores de medio campo, jugadores que necesiten dominar tanto el terreno del juego que tienen por delante como a los lados y por detrás. Por eso es una bota con unas modificaciones muy importantes. Empezamos diciendo que el material es un material sintético, una evolución del Kanga Light, pero una de las diferencias que presenta con respecto a otros modelos de Kanga Light es que tiene una espuma interna, una espuma memory foam que le llama Nike, que sirve para adaptarse a las irregularidades de nuestro pie, de tal manera que la superficie que prestemos al balón sea una superficie completamente plana y despejada. Por eso, tocando este modelo de bota con otros modelos que presenten Kanga Light vemos que es mucho más mullido y más similar a la piel natural. El Kanga Light nos permite un toque con el balón casi perfecto y sobre todo es un material ligero y que no absorbe apenas agua. En la zona externa vemos que el Kanga Light presenta unas pequeñas perforaciones que son las que nos van a permitir que haya un extra de grip, no haya un control con la pelota. Si tú quieres hacer un golpeo exterior o hacer un control con la zona exterior y la pelota va girando sobre sí misma, podamos tener grip. El cordaje de la bota, como uno verá, se desplaza hacia afuera para permitir tener respejada esta zona, que quizás es la zona con la que más veces controlamos la pelota cuando recibimos un pase. Dos pequeños puntos de flexión en la zona de la puntera van a permitir que el Memory 1 tenga un pliegue más sencillo cuando hacemos una pisada. De todas maneras, la parte principal de esta bota es la zona interna, la zona de control. Es una zona que también se utiliza mucho tanto para controles de balón como para golpeos. En este caso, una evolución del modelo 3 con el modelo 2 es que Nike pone diferentes arcos de control. Unos arcos que van a permitir que cuando la pelota contacta sobre una de estas zonas, las demás se plieguen y nos den una superficie más continua, más homogénea al contactar con la pelota. La superficie que sobresale de la bota de estos arcos es la misma para todos ellos, pero podemos ver sobre todo en los arcos del final que hay dos pequeñas aletas que no existen en los tacos centrales, tienen apenas 1 o 2 milímetros en los arcos más laterales y llegan hasta los 3 milímetros en los más exteriores. Estos son los que nos van a permitir dotar de efectos a los golpeos. Estas láminas se pliegan cuando la pelota contacta y se expanden cuando la pelota sale despejada de nuestro pie. Por lo tanto le da un extra de efecto y de potencia. Muy interesante también en la CTR el material interno. Podemos ver que es una piel similar a la piel alcántara que nos permite que una vez que esté la bota calzada no se produzca ningún tipo de deslizamiento entre la bota y el pie, que pueden provocar ampollas o lesiones. El cordaje está protegido para que cualquier impacto que reciba no se transmita a nuestro pie con una lengüeta que está almohadillada. Por lo tanto toda la presión que ejerce el cordaje sobre el pie lo va a absorber la lengüeta. Y si nos vamos a la zona de la suela podemos observar que son tacos laminados, presentan dos aristas. Las aristas de los tacos externos nos permiten tener tracción en los movimientos laterales, mientras que los tacos están colocados de manera transversal en arrancadas y frenadas. Es muy característica la zona delantera de la suela que presenta tres módulos con tacos. La idea de Nike es poder permitir una zona que sea sobre la que flexione, una zona de flexión de la suela. Conseguimos tener así máxima ligereza y sobre todo que la pisada se transmita de manera natural. Esta bota se presenta en tres gamas diferentes, además de la gama alta que acabo de explicar con la suela FG, también la tenemos en gama alta con suela AG, específica para lleva artificial. Los campos de lleva artificial cada vez abundan más, por tanto las gamas altas de las marcas más importantes ya se están adaptando a suelas específicas para lleva artificial. Y luego tenemos una gama media, la gama trecuartista, es una gama que se sigue fabricando en Kangalight, pero se van reduciendo en diferentes tecnologías, como por ejemplo la superficie de contacto interna no presenta las aletas exteriores y es un material más básico. Y sobre todo el tratamiento interno de la bota tampoco recibe las mismas calidades que el modelo de gama alta. El almohadillado también notamos que es más escaso, el memory foam, pero sigue manteniéndose el Kangalight que es lo que da identidad a la bota. Este mismo modelo trecuartista se fabrica en suela FG, la suela como podemos ver que presenta las mismas características que la de gama alta y en suela de lleva artificial para los campos sintéticos. Y por último una gama baja que es el modelo libreto, este modelo ya no presenta Kangalight, presenta un material sintético más económico pero con diferentes propiedades, la zona de control interna sigue siendo simplemente con las aristas de goma pero ya no presenta las escamas, no lleva tratamiento interno y en este caso se presenta en tres tipos de suela. Una suela SG para hierba natural cuando está blanda y luego las dos suelas características, la suela FG para jugar en hierba artificial o la suela AG que sirve para cualquier tipo de hierba artificial de cualquier generación. ¡Gracias! 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 A la la A A A A